La Guardia Civil, en el dispositivo establecido por la Comandancia para la Prevención y Reducción de Robos y Hurtos de Aceituna, está investigando a siete varones de 34, 30, 35, 35, 43, 22 y 20 años de edad como presuntos autores de 11 hurtos de aceituna. Los cometían a las proximidades de la A315, Torre Perogil, Baza. De ellos, uno fue cometido en el término municipal de Huesa, otro en paraje Ventalbarco, término de Peal de Becerro y nueve en la zona conocida como Lentisco, de Pozoalcón. La investigación, llevada a cabo por el equipo Roca de la Guardia Civil, dio comienzo el pasado día 21 de noviembre de 2016 al detectar en la zona referenciada varios hurtos de aceituna. En las diferentes expresiones oculares realizadas se pudo observar que los hurtos se cometían con al menos dos clases de vehículos. Turismos y furgonetas, sospechando que en primera instancia se introducían con los turismos en el olivar, para barear los olivos, barrer los montones y con posterioridad accedían a furgonetas para recoger la carga. Con los datos anteriores se estableció una serie de servicios, interceptando en uno de los servicios a un grupo numeroso de vecinos de las localidades de Baza y Zújar, Granada, a las que no se le figuraba titularidad de explotaciones agrícolas por la zona. Por todo lo anterior, en coordinación con la Guardia Civil de la Comandancia de Granada, se realizaron inspecciones en diferentes localidades de esta provincia. Localizaron la existencia de un punto de compra de aceituna en la localidad de Baza, el cual no requería ningún tipo de documentación que acreditara la legítima procedencia del fruto recepcionado. La Guardia Civil procedió a levantar acta, haciendo constar, además de la irregularidad observada, que el referido punto de recepción carece de todo tipo de permiso y documentación, por lo que carece de registro de los productos recepcionados. En total se apreciaron 22 infracciones, por lo que se ha propuesto el cese de actividad de la almazara, hasta la subsanación de la infracción observada. ¡Gracias! ¡Gracias!